Nadie podría pensar que en lo más alto de su carrera, el dúo Chino y Nacho tomara la decisión de separarse. Cada día eran más solicitados para conciertos, colaboraciones, los viajes eran más seguidos. Pero increíblemente, eso fue lo que ahogó a Nacho. Llegábamos a hacer más de 160 fechas anuales. ¿Ve? Entonces, llega un punto en mi vida que yo empiezo a regular un poco, dentro de Chino y Nacho, esos viajes, ¿sabes? Y decir, no, ya yo no me puedo ir 15 días, ¿no? Yo, ¿sabes? Siento que estoy abandonando a mi hijo, abandonando a mi familia, abandonando a mi esposa. Incluso Chino, muy elegantemente, debo decir, que me dijo como que, bueno, mira, yo creo que nosotros podemos realmente disminuir y trabajar nada más tal y tal día y tocar, ¿sabes? Pero yo me sentía como que, guau, ¿sabes? Tengo todo ese peso y esa responsabilidad en la espalda. O sea, dejaste de producir cierta cantidad de dinero, dejaste de viajar a ciertos países que quizás querías estar ahí. Nacho tiene cinco hijos y empezó a tener estados de ansiedad y culpa cuando los pequeños le reclamaban su ausencia. Todavía me la reclamaban. Si vos te dicen, papi, no te vayas. ¿Y qué te dijo Chino cuando le dijiste? Yo creo que eso fue poco a poco, ¿sabes? Pero estábamos nosotros todos en un estado de negación. Como que yo siempre le decía, mira, empezamos a disminuir el ritmo de shows. Porque era mejor el ingreso, por hecho, a nivel económico. Y eso me ayudó a mí también a pisar un poquito tierra, a hacer actividades familiares, ¿sabes? Poder ir al banco, ir a hacer mercado, llevar a mis hijos a un parque, poder ir a visitar a mi mamá en Venezuela. ¿No cabía la posibilidad que él te propuso de bajar la intensidad de los viajes? Pero imagínate, yo iba a ser el culpable de que un montón de gente llevara mi ritmo. Bueno, pero si él lo aceptaba. Ok, pero era él. El equipo son más de 30 personas. Pero era mejor tener eso que no tener nada. Ahora no tienen nada el equipo. Claro que tienen, ¿cómo no tienen? El equipo tiene que confiar en el trabajo que va a hacer Chino como solista, así como confío yo en él. Y que le va a ir bastante bien y que va a poder decir, quiero tocar 10 veces a la semana. Y dije, ¿no? ¿Sabes? Yo prefiero no ser la piedra de tranca en el camino de nadie. Yo creo que yo le he dado bastante a Chino, así como él me ha dado bastante a mí. He dado todo lo que soy, toda mi música, toda mi letra, toda mi inventiva, toda mi creatividad. La he puesto en el dúo para el crecimiento de ambos y creo que no tenemos nada que reprochar. Mucha gente dice que la separación de ustedes fue por problemas de dinero. Y hay otra que dice que de repente tú estabas cansado de tener más responsabilidad dentro del grupo. Compongo, ¿sí? Escribo las canciones, las edito, busco a los productores, estoy metido en el estudio, es verdad, es una gran responsabilidad. Pero yo soy un hippie. Si yo no estuviera al compañero al lado, ¿me entiendes? Diciéndome y también ayudándome y diciéndome, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la nueva canción? ¿Qué hiciste? ¿Qué me muestras? Tengo esta idea visualmente que podemos hacer en el escenario. Cuando yo sienta quizás que Matías, el pequeñito mío, ya está caminando y que ya yo puedo, y él todavía tenga la disposición, quizás nosotros volvamos a unirnos. ¿Qué te faltó por decirle, Chino? Yo creo que todavía no le he dado las gracias lo suficientes. Yo creo que todavía no le he brindado el abrazo que se merece por estos 10 años de compañía. Creo que todavía no le he dicho lo que realmente siento en mi corazón por él y lo orgulloso que me siento de ver esas ganas que tiene de salir adelante y que lo apoyo al máximo. Y que espero que su carrera vaya en ascenso, que yo sé que así es como va a ser. Creo que me faltó todo eso. Pero eso se supone que es muy parecido a una despedida.